¡Bienvenidos al torneo kawaii! Espérenlos Pero, ¿quién sabe? Y nos falta uno de FIFA también Pero en FIFA ya jugamos alguna vez el 18 Pero bueno, ya haber hecho ¡Sí, ya estamos grabando, Vicky! Ya dijiste tu nombre y tu número de seguro social 10 veces Puro veneno Puro veneno Entonces, las eliminatorias, como somos 5 ¿Sí, somos 5? Entonces, ¿alguien va a pasar por consecuente a la siguiente ronda? No, ¿te falta el patriarca? Somos 6 ¿Quién es? De hecho, por haber ganado el anterior El ganador debería de pasar bien No, 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 el patriarca también fue hoy Ah, entonces ¡El patriarca va a jugar todo el ambiente! Ya son 6, entonces Muy bien Ya lo arreglé todo Ya lo arregló todo Sócra, gracias Sócra Se me pidió que el patriarca estaba ahí Y tengo que leer Tenemos que leer todo esto para empezar a jugar ¡Qué chingón! Lo bueno es que sabemos que Naruto ayuda en la educación Para que no aprendan a leer ¡Qué chingón! Sí, me tuve que leer todo esto para empezar Ya empezó muy bien este juego ¿Le puedo dar? No, estoy de acuerdo No, porque ya queremos empezar a jugar Acabas de vender tu alma Lea con detenimiento Sí, estoy de acuerdo ¡Chingado! Pues que Había un programa que te O sea Que cuando hacías eso y te lo saltabas Te decía, seguro que ya leíste todo en 16 segundos ¿Qué juego es eso? ¿Qué juego es eso? ¿Qué juego es eso? 10 dólares solo leyendo Ya está instalado Complemento no se pudo hacer durante la instalación Te está diciendo Es que se estaba trabado Porque no sabía que se instaló Y mira el charingan ¿Pero qué pedo? ¿El charyzat? Ahí está Ahí está, está bien pesado Comprímelo Oh, se cayeron los frames ¡Qué padre! ¡Ay, qué bonito juego! ¡Oh! ¡Salvo, amor! Cuellar, ¿tú que tienes la habilidad de leer 2.000 palabras por segundo? Tú fuiste a estudiar eso ¿Qué dices? ¿Qué dices, Cuellar? Es que está en chino Ah, estamos Cuellar Porque él solo aparece los ternos que hago ahí una vez al año Hasta que tenemos Lo revivimos Hasta que tengamos 300 Patreons Para regresar, Cuellar Mañana tenemos 500 Es lo que nos faltaba, güey, Cuellar Pues está bien Deja su trabajo, ya vive del Patreon Así se valdría la pena Ya está, ya ves Muy bien, ahora sí ya Y también está Sokra ¡Holi! ¡Oliver! ¡Hola! ¡Oliver! ¡Vicky! ¡Qué humoroso! Y yo ¡Y el patreón acá también está! Que anda medio malo de la garganta Pero bueno, va a ser lo posible por hablar ¿Qué, qué, qué? ¿Tú, Alex? ¿Tú eres el patrón? No, Alex, soy su representante Dije, va a ser lo posible por hablar Vamos a ver ¡Combate libre! Va a empezar Los que están más cerca de la tele ¿Qué son? Soy yo Cuellar Y Cuellar Vamos a jugar Duelo Y caen los frames en el pinche En el menú Imagínate cómo va a estar el juego Duelo Díganse, caen los frames ¡Qué pedo! Ajá, ajá Jugador contra jugador 2 Combate en solitario Combate por equipos Equipos, ¿ah? A ver si nomás hay como tres personajes Sí, va a estar todo culero ¡Ay, no! ¡Si hay un montón! ¡Órale! Los mismos de los juegos de Gamecube Y así Órale, pinche tutorial A ver Yo voy a elegir Mi equipo va a estar bien chingón Mi equipo va a ser Con la cruz Con la cruz porque es juego clásico Antes púchale, púchale El panel, el panel Ahí están las instrucciones Cuellar El que le dé dos mil palabras por segundo No le dio eso Nomás no vienes un año Y ya se te olvida todo Yo quiero a mi equipo Rock Lee Obviamente Porque es el personaje Que le gustan los básicos Que se parece a ti Y es el personaje Que les gustan los básicos Tiene ojos de monito Puedes coger a los muertos Tiene ojos de shakir Spoilers, spoilers ya A Kakashi No, no se te kashir A Iruka Porque nadie quiere Iruka Más que si eres pendejo Te gusta Iruka Si eres pendejo Ah mira Hay otra página de personajes Ese es Este Sabe, no se Ese es Sushi Sushi Es el que quedó Sushi Mira si le das a la derecha Salen más personajes Cuellar Y Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la morra Chichona Enemiga de Dalian ¿Cuál? Karim ¿Por qué enemiga de Dalian? Oh mira Su chichada de culo Ay si tiene un chongo De personajes Dijiste yo por qué Este juego es patrocinado por Socra Porque Porque me lo pegué No me tuve que gastar de mi aguinaldo Decidió gastar su dinero pendejada Para ustedes Para ustedes Quizá en Patreon Y voy a elegir a Yugo Puro muerto Puro muerto Equipo de ultratumbre Igual que la carrera muerta De Gizze and Gamers De Cuellar Como es la primera ronda Vamos a pelear en la fase final Del examen Chuni Todas estamos entrenando apenas Entonces vamos a ver Como nos va verdad Es como regresar al 2015 Pero ya hay muchos personajes Que feo se mueve No A ver A ver Pegas Pegas con todos ¿Cuántos años tengo? 27 No Mira a Alex le están ganando a Guillermo 8 trillamas 64 palmitas No mames Que pedo ¿Cómo hiciste eso? 10 10 Estamos con unos limitos 10 Toma tomo Tenemos que sacar nuestros carteles Silencio 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 En la arena Silencio Andele 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 ¿Te cayeron las bolas? Alex Yo se que te gusta golpearlo Con tu cara hacia su punto Pero no funciona asi Andele Ahora si Ahora si Pish perro Hazle el loto primario Hazle el loto primario Te voy a hacer el piche loto Despierta Continiéndolo Despierta Despierta Esquiva Despierta Son las 7 Toma 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 Despertar Mantener triángulo Que 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 Cállese Andele perro Mantén triángulo Alex Mantén triángulo Alex Para que lo despiertes No Eso le paso por andar corriendo Pues me estaba despertando Me agarro dormido el cabron 8 trigramas Ooooo Es de Raunza Es de Raunza Aguanten 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 Es de Raunza Pero Poyer va ganando Y eso lo hace superior Porque corren así como Es pero No se tu eres el que ya lo hiciste dos veces wey no mames Ese wey era el de Ese wey era el de Ese wey no es de Naruto verdad? Si 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 no como lo estarian usando No pero no era como el de Bleach No No este yugo Ese fue igual que el de los traballeros No se Ooooo Ya desperté cabron Loto Ah viento cálido de la hoja Ooooo Ah si One hit wonder Che one hit One point Que fue? Fue un one hit ese pedo? Si No mames que chido Alguien le dijo que eran Que eran Que eran La leyenda de porque los ninjas de Naruto corren así Es porque alguien En la antigüedad les dijo que eran mas aerodinamicos Y ya es una Era como un engaño Y se lo creyó todo el mundo Ándele puto ándele Se propagó por la Ahí te va la pinche voladora Por toda la victoria Por toda la victoria Si se trató que eso la van a pegar la victoria Ándele Ándele Ya me volví chingón Ya me volví chingón Ya 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 saque los poderes de asiático Un pinche chino Pero es que los otros personajes nomas sirven de apoyo O debe haber una manera de cambiar los que no sabemos como van Sí Son de apoyo creo Se despertaron Son de apoyo? Son de apoyo? Iruka sensei Iruka Oye Que pendejada Por que se puso a cargar? No se que hacer Ya me voy Ahí te va Pero es que no se con cual pego wey Yo tampoco se que chingada estoy haciendo wey Pero Pues Voy ganando Te voy a enseñar como se hace chavo Mira tu Oh ya gane Ya gane Uhhh 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 Ya gane Ese le quedo bien Muy bien ¿Quién va? Ahora sigue Vicky contra Sokka Vicky contra Sokka Vamos a jugar dos peleas por capitulo Entonces ¿Si esta bien? Si, si esta bien Te gasto una C Uy mira Dice pelear Se cuya regresa y lo corres en el primer round Ya se Muy bien Este No No ¿Quiere ganarte? Eh Con volver a seleccion de personaje ¿Como se cuya? ¿Como el caballo se da como? Si Pues es que esta raro el combate Nunca supe con que boton pegar wey Con el círculo Con el círculo Con el círculo Con el círculo lo hacía los poderes Ah pues es que Rogli Es pura patada wey Yo con todos pegaba Si Te promuevo que escoges el que manejas Ay mira Cuando vio la veñiga Con el cuadrado lanzabas chochitos wey Tengo lo que hacía Super Saiyan Con el círculo si es poderes Ah pues con cual pegabas wey No se Con x brincabas Y digo con el círculo pegabas Mira Ah Esta bien padre Rogli jovencito Y elige algo Estoy viendo todos los personajes por favor Ay son un chingo no mames Madara uchiha Cochina Mira ahi tengo a mi Mira ahi tengo a mi Tengo nombre de perros wey El tercer Raikage El que? El tercer Raikage Esta Haku elige a Haku para que te haga unos dibujos Para que te los copien No conozco ninguno de estos Supongo que son del Del Este es Este es Gara El papá de Gara Ese 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 papá de Gara Obviamente ¿Cuál estábamos? Gara 2 No se No se Ay no se Hay muchos Ay si no si Mira se ve bien seco su nariz Ah si 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 Ay 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 Hay caída Cuidado Cuidado hay caída eh Ay Ella es Uzumaki tambien Que perra Es la mamá Es la Cuchina Es la mamá No sé, creo que sí Uy, te aventó las cucharas No mames, pinche juego Patriarcado Es como rol Es rol Ándale, es rol Sale con la escoba Vean nomás aquí Reforzando los estereotipos de género Con esas cucharas Con esos sartenes Y con esa chingadera y alguien le está vibrando Algo, pero no escucho No, es a mí Ah, sí, es al patriarca Le está vibrando Le está vibrando al patriarca Toma, utilizaré la vejez para ganarte Un silenciazo Hermoso Hermoso Que le gustan los pisos Oh, más carambú de bronce Oh, qué bonito Si está padre Bueno, no sé el combate qué pedo Pero se ven chidos los gráficos Ya supe con cuál esquivar Con R2 y con L2 Con R2 es físico Y con L2 es como La desaparición bonita Oh, ya te cogieron Oh, falta un round todavía, chavos Ya puedo inventarme el patriarca Muy bien Imagínate que en el anime pasara eso Yo creo que sí pasa Sería superior Oh, muy bien, chavos Reforzando los estereotipos de género ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede cambiar? Oh, ooooh Oh, ooooh ¿Cómo cuál cambiaste? La palanca derecho Ah, ah no mames ¿Qué es cierto? Cámbiate Viki Bueno, va a ser la misma vida Pero cámbiate todos modos a ver si quieres hacer ooooh orale que padre esto lo quiere ver en el anime si si seria hermoso seria hermoso oh chavos es que lo que no saben es que hay que saber de anime lo que no te mata te hace mas fuerte ay que onda no manches orale orale pero la vida es la misma para todos ah si la vida es la misma para todos ah esta bien eso esta chido es que respet es un Tsunade chichi de wangar se va a caer cuidado ah la verga Tsunade Tsunede unir proteger y cuidar a mi aldea es la voluntad de Tokage escena de remate ay ay si fuéramos otakus wey estaremos eyaculando todos en este momento ahhhh todos secos ahhhh y eso fue todo en el primer episodio del torneo kawaii ay wey una de ese ya sabemos quien va a ganar el pinche torneo pero bueno ahi veremos oliver contra el patriarca en el siguiente episodio adios 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 adios